¿Qué tal amigos? Hoy los saludo desde San Luis Potosí Aquí vamos a dar una breve recorrida por el centro ya en esta tardecita Espero me acompañen, hoy andamos por acá por San Luis Potosí Así es que desde acá les mando un saludo y un abrazo a todos Espero que se encuentren súper bien Y vamos a ver que encontramos en esta tardecita ¿Qué tal amigos? 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 ¡Gracias!